Muy buenas tardes, mi nombre es Ginny Beatriz Velázquez Howard, yo soy de aquí de Providencia. Te cuento acerca del negocio. Empecé yo a decir, hombre cada vez que voy al supermercado y por sí que siempre faltan cosas, si tú no vas el mismo día en que llega el barco, perdiste, acá es así. Entonces yo decía, no, yo tengo que hacer algo. Bueno, empecé yo a traer cositas poco a poco, pero era la necesidad creada por el cliente. Y así empecé yo, cuando yo me di cuenta, ya tenía que comprar un freezer, compré ese freezer que está allí, que fue el que me quedó de Iota, mira que no sé qué fue lo que le cayó, pero bueno, sirve todavía. Básicamente mi casa quedó destruida, mi esposo pues es el constructor y él rehizo como pudo. Lo único que quedaron fueron los baños, un baño, el otro baño. De resto él lo reconstruyó. Sí, mira cómo quedó todo. Así está todo. Pues mi proyección es sacarlo afuera, o sea, no tenerlo acá, sino que estar al borde de la calle. Nosotros tenemos un terreno y quiero ya hacer mi local, no tenerlo acá, sino así cerquita de la calle. Un local sencillo, donde me quepan mis neveras, donde pueda vender todo tipo de lácteos, carnes finas. Eso es lo que quiero hacer. Me quiero especializar en eso, en lo que no hay acá en el momento. Hay que estar agradecidos. Yo digo que hay que estar agradecidos porque lo que ha pasado no es culpa de nadie, es algo simplemente de la naturaleza y hay que aceptarlo así. Y como vuelvo y te digo, seguir adelante. ¡Gracias!